Y también estoy muy contento porque puedo saludar en el día de hoy a un conocido de todos ustedes, nada más y nada menos que don José Treced, periodista especializado en finanzas e impuestos, que ya ha estado, como digo, en alguna otra ocasión con nosotros y que hoy vuelve a excitarnos. ¿Qué tal, don José Treced? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme de Nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar siempre con vosotros, la verdad. A ver si prontito también podemos traer al invitado aquí hasta los estudios de Es Radio. Pero bueno, de momento ya ven que estamos todos, así que comenzamos. Bueno, y en esta semana hemos comenzado la campaña de la Renta 2020. Todos los contribuyentes tenemos que hacer cuentas de todo lo que hemos ganado en el año pasado, de todo lo que hemos ingresado, sean o no ayudas, sean o no pensiones, los impuestos que hemos pagado ya y ver cómo nos sale la cuenta, si a pagar o a devolver. En cualquiera de los casos sabemos que si hay alguien que gana siempre en todo esto es Hacienda. La gana tanto si nos toca pagar como si nos toca devolver, porque si nos toca devolver lo que significa es que Hacienda ha dispuesto de más dinero del que debía de nosotros, sin podernos permitir la opción al menos de haberlo invertido y haberle sacado renta durante todo ese tiempo, que es algo que no muy a menudo pensamos. Pero en el día de hoy hemos querido contar con don José Treset, con este experto, para que nos dé pistas de cómo deberíamos planificar nuestra factura fiscal. ¿Es posible ahorrar haciendo esta planificación? ¿Invirtiendo optimizamos nuestra factura fiscal? ¿Cómo podríamos llegar a hacerlo? Desde luego que no pierdan detalle de todo lo que vamos a hablar hoy en el programa, porque Treset nos va a dar las mejores pistas para afrontar con garantías ese trance tan desagradable que cada año pasamos con Hacienda. Pero antes buscamos la lección, como cada semana, con Manuel Llamas. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho, tu dinero nunca duerme. Bueno, querido Manuel, tiempo de tu lección. ¿Qué impuestos paga la inversión? Es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son los impuestos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro IRPF con las inversiones que mantenemos? Pues básicamente dos. Por un lado el IRPF y por otro lado el impuesto de patrimonio. Dentro del IRPF hay que distinguir dos tramos. El tramo de la renta, que se aplica a nuestros sueldos, básicamente. Y luego, por otro lado, está el tramo del ahorro, que es donde tributan las ganancias que generan nuestras inversiones. A este respecto, señalar que el Gobierno ha subido la fiscalía sobre el ahorro este mismo año, aprovechando la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021. En concreto, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, aplica tres subidas de impuestos, a cada cual peor. La primera, en el tramo del ahorro que acabo de comentar, los tipos en el año 2021, por lo tanto lo veremos en la declaración de la renta, no de este año, sino en el año que viene, pues los tipos del año 2021, como digo, quedan de la siguiente forma. Las rentas del ahorro hasta 6.000 euros tributan a un tipo del 19%. Entre 6.000 y 50.000 al 21%, entre 50.000 y 200.000 euros al 23%. Y las rentas del ahorro derivadas de nuestras inversiones superiores a 200.000 euros tributan a un tipo máximo del 26%. Y eso es mucho o poco, pues básicamente una barbaridad. A este respecto, recordar que no hace muchos años, en el año 2006, por ejemplo, el ahorro en el IRPF tributaba a un tipo único del 15%, con independencia del nivel de ganancias. Ahora el tipo medio supera el 20% y el tipo máximo, como digo, se sitúa en el 26%. La segunda gran subida que ha aplicado el Gobierno PSOE y Podemos se ha hecho por la puerta de atrás, ya que el Gobierno ha reducido las desgrabaciones fiscales a los planes privados de pensiones. Antes te podías desgrabar hasta 8.000 euros en tu declaración de la renta, aportando esta cantidad a planes de pensiones privados, y esto te permitía reducir la factura a pagar en el IRPF. Ahora, sin embargo, solo te puedes desgrabar hasta un máximo de 2.000 euros al año, es decir, 6.000 euros menos, con lo cual la subida del IRPF se incrementa. Recordar aquí que casi 8 millones de españoles tienen planes de pensiones privados para complementar su pensión pública, de tal forma que es una subida fiscal bastante considerable. Y el tercer gran sablazo se produce en el impuesto de patrimonio. El Gobierno ha aumentado un punto, hasta el 3,5%, el tipo máximo aplicable a patrimonios de 10 millones de euros o más. Y aquí recordar que este impuesto pues básicamente es un robo, puesto que está extinguido en la mayoría de países serios y civilizados. Ningún país de la Unión Europea y casi ningún país del mundo tiene impuesto de patrimonio. Y 15 países de la Unión Europea tampoco tienen impuesto de sucesiones, el famoso impuesto sobre las herencias. En definitiva, y para resumir, la tributación sobre el ahorro y la inversión en España es una de las más elevadas del mundo rico y además es profundamente injusta, ya que en el fondo Hacienda nos obliga a pagar varias veces por lo mismo. Pagamos cuando cobramos nuestro sueldo o nuestros ingresos fruto de nuestro trabajo, pagamos cuando invertimos parte de ese sueldo vía ahorro, pagamos cuando lo vendemos, cuando vendemos parte de nuestro patrimonio, incluso cuando mantenemos nuestro patrimonio y ya por último, incluso cuando legamos nuestro patrimonio en herencia. Y lo trágico es que muchos políticos siguen pensando que es poco. Bueno, pues eso es quizá lo más preocupante y lo más peligroso de todo lo que has contado. A mí se me han ido erizando los pelos del cuerpo cuando ibas hablando y relatando subidas de impuestos. Hay que tenerlos muy presentes, Manuel, pero si te parece, vamos a completar toda esta exposición magnífica que has hecho con los consejos que trae la pizarra de domingo. Y ya con todo eso lo ponemos todo en suerte para que Luigi arranque la tertulia con nuestro invitado, José Treced. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine de Cobas Asset Management y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com Libertad digital y estrategias de inversión que ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com No te lo pierdas. Bueno, Domingo, suena tu sintonía. Nos ha centrado muy bien el tema de hoy Manuel Llamas con esa exposición magnífica que ha hecho sobre los impuestos que yo no sé a ti pero me han entrado sudores fríos según iba hablando Manuel y entonces yo ahora quiero coger la toalla de tu pizarra y secarme ese sudor con los consejos que nos vas a dar. No, no tengo muchos consejos. Además, yo cuando Manu se pone a hablar de impuestos yo casi miro para otro lado intento taparme los oídos para que no me entre el susto. Quiero decir, es que mete más miedo casi Manu que Montero o que Montoro. Bueno, porque Montero intenta suavizar el mensaje y Manu lo cuenta en toda la crudeza. No, pero fíjate, consejos. Una cosa que es muy obvia que lo decía Manu pero que es muy importante la declaración de la renta es la declaración de la renta de 2020 que lo sabemos todos pero la gran mayoría de las cosas que podemos hacer para ahorrarnos algo en la declaración de la renta lo teníamos que haber hecho hace 5 meses 6, 8, 10, 12 es decir ahora lo que podemos hacer es aplicar bien la norma pero lo que nos van a juzgar es por aquellos ingresos que tuvimos y por el cómo manejamos nuestras rentas a lo largo del año pasado entonces más que sobre la declaración de la renta que inicia ahora yo le diría a gente cuidado empieza a trabajar ya para la del año que viene porque muchas veces nos acordamos cuando ya no tiene mucho remedio de hecho hay un consejo clásico que es revisar el borrador mirar pues los gastos ahora veremos que si los gastos que me puedo decir las cosas que más o menos son relativamente sencillas pero no hay tantos trucos por así decirlo hoy vamos a tratar de ver si además José nos va a ayudar porque él es un experto pero tampoco obsesionarse es decir yo sé que este es un consejo un poco a contra parece lo contrario de lo que deberíamos decir que aquí bueno vamos a darte los trucos no sé qué yo para un porcentaje relativamente alto de contribuyentes la declaración de la renta es también relativamente sencilla es lo que pone el borrador y poco más es revisar comprobar que no ha habido errores comprobar que está todo pero las reglas son las que son sobre todo para los que tienen nómina en ese sentido dice pues vaya consejo no obsesionarte sí es que hay mucha gente a mí mucha gente que me pide me preguntan oye tú que sabes de esto y le digo pues no tienen mucho y se tiran semanas mirando y es como de verdad que hay lo que hay escucha a los buenos expertos como José Treced mira a ver las 4 o 5 cosas claves eso sí las 4 o 5 cosas importantes estén las muy presentes y a partir de ahí pues asume que la realidad o sea que quiero decir que si hubiera muchos trucos ya los sabríamos todos y ya no los habrían ido quitándolo para eso a ver los políticos yo siempre digo que lo único que saben hacer bien normalmente es cobrar impuestos y en eso son bastante eficientes pero vamos si me dices una pista para los oyentes ponerse a trabajar ya para la declaración del año que viene porque la de este año está casi todo el pescado vendido bueno pues nos apuntamos ese consejo domingo tomamos mucha nota y muy buena nota de lo que nos va a contar José porque todo lo que nos vaya a contar es aplicable primero para conocer lo que hicimos el año pasado mal o bien y corregirlo desde luego para este año y muy interesante sobre todo para los seguidores de nuestro programa y por eso insisto que presten mucha atención al programa de hoy y no pierdan detalle ni un solo minuto porque nos va a explicar cómo funcionan los impuestos en esto de lo que hablamos cada semana aquí en la inversión ¿por qué? pues porque en muchas ocasiones si no hacemos una buena planificación fiscal todo el esfuerzo que hacemos a la hora de elegir un fondo u otro por los impuestos por las comisiones o no las comisiones por saber cuánto nos van a cobrar cuál es el interés que voy a tener teniendo en cuenta la inflación si de repente no tenemos bien hecha la planificación fiscal puede ser que todo ese esfuerzo se vaya al traste porque todo acabe en el mismo sitio en eso que dice la señora Calvo que no es de nadie que en el fondo es la agencia tributaria me callo entra a sintonía y entramos directos en la tertulia bueno pues entramos ya de lleno en tiempo de tertulia desde Value School Luis Alberto Iglesias como es tradición en este programa te cedo los trastos de preguntar y primera pregunta para don José Treced que creo que ya está flotándose las manos y tiene los instrumentos bolígrafos y papel preparados para la tertulia de hoy bueno pues José la primera pregunta que quiero hacerte es si hay escapatoria porque seguro que algunos de los que nos escuchan y sobre todo si empiezan a invertir dirán bueno pero seguro que yo que tengo poco dinero que no invierto mucho a lo mejor hay unos mínimos estoy exento o hay cierto tipo de productos que no pagan me da que no que esto es un infierno fiscal para el ahorro y la inversión de acuerdo pero también he oído y aquí es donde yo quiero que empecemos la discusión que hay productos como por ejemplo es verdad que los PIAs puede llegar alguna fórmula de rescate que está exenta de tributación o aún así se paga un pequeño porcentaje en resumo hay algún producto que nos ofrezca una escapatoria una puerta de atrás y si no lo hay cuáles son aquellos donde menos se puede llegar a pagar a ver que haya productos en los que no puedas librar no hay ninguno con todos los productos vas a terminar pagando de una forma u otra antes o después por ejemplo con vamos a verlo con un ejemplo clásico con un depósito cada vez que el depósito vence pagas impuestos si inviertes en un fondo de inversión tiene determinados mecanismos que te permiten diferir el pago de impuestos pero terminas pagando siempre con el PIAs pasa un poco lo mismo con el PIAs también pagas impuestos recuérdanos José perdona que te corte que es el PIAs para los menos abezados sí perdón el PIAs es un plan de PIAs es un plan de inversión de ahorro sistemático básicamente es un seguro de ahorro en el que tú vas aportando una pequeña cantidad mensual y la aseguradora lo va invirtiendo y tiene una particularidad que es que puedes rescatarlo en forma de renta vitalicia que es un tipo de renta que lo que hace es coger ese dinero que ha sido acumulando durante años en el PIAs y te lo va pagando mes a mes hasta que te mueras tanto si has alcanzado el máximo que tenías ahorrado como si no en ese caso sí que se aplican ciertas ciertas ventajas fiscales y extensiones que pueden llegar al 92% del dinero que tendrías que pagar siempre y cuando cuando lo recuperes tengas más de 70 años es decir sí que tiene ventajas fiscales lo que pasa es que al final sí terminas también pagando impuestos de una forma o de otra ya que con este producto del PIAs pagas por todo el ahorro acumulado no sólo por el beneficio que obtienes algo que sí ocurre con otros productos de inversión vale por ejemplo en los fondos de inversión entonces aclaremos en acciones se paga por las plusvalías es decir por el dinero que te ha rentado y dices que en esto del PIAs es por todo el ahorro acumulado vaya siempre y cuando lo recuperes como renta vitalicia es un poco lo mismo que pasa con los planes de pensiones aunque los planes de pensiones tienen la ventaja de que te lo puedes desgrabar pero es un poco parecido en un plan de pensiones no pagas por la plusvalía que has obtenido sino que pagas por el capital que has puesto que te lo has deducido previamente más la rentabilidad es un poquitito diferente pero con un PIAs pagas por todo al recuperarlo como una renta vitalicia pagas por toda esa renta Manuel Sí a mí me gustaría empezar un poco por el principio porque yo creo que a ver dentro del del ámbito fiscal la verdad es que es una materia ciertamente compleja y ardua donde para empezar ni siquiera el contribuyente sabe realmente lo que está pagando y por qué está pagando y de hecho pongo como ejemplo lo que sucede con los asalariados un autónomo más o menos bueno pues es consciente de lo que paga porque tiene que tributar por por cotizaciones sociales a la seguridad social y al mismo tiempo tiene que hacer la declaración del IVA y también las retenciones correspondientes en el IRPF pero un asalariado recibe ya directamente su sueldo con las retenciones efectuadas por parte de su empresa con lo cual ni siquiera muchas veces es consciente de lo que está pagando Hacienda yo siempre pongo el caso de que un mileurista en España el que realmente cobra mil euros limpios en su banco realmente no está cobrando mil euros su sueldo real ronda los mil seiscientos euros una vez descontado el el IRPF y el pago de cotizaciones e incluso puede ser el coste todavía superior si incluimos las cotizaciones que paga el empresario es decir que lo que nos quita Hacienda básicamente viene a ser la mitad de lo que ganamos realmente pero en materia de tributación sobre el ahorro a mí me gustaría José que nos explicaras un poco por qué tributa básicamente el inversor si tributa por todas por todo el ahorro que acumula si tributa solo por lo que gana y las principales diferencias entre los distintos tipos de inversión que básicamente los más generalizados vendría a ser pues depósitos y cuentadas corrientes en materia de ahorro pero luego fondos de inversión y planes de pensiones perfecto a ver a la hora de tributar por el ahorro normalmente salvo excepciones como las que hemos visto vas a pagar siempre por el dinero que ganes por la plusvalía que generes es decir no pagas por el dinero que has ido ahorrando sino por lo que has ganado todas las rentas del ahorro se incluyen en hacer la declaración de la renta dentro de valga la redundancia rentas del ahorro es decir hay un apartado específico donde se juntan todo el dinero que inviertes salvo planes de pensiones que tributan de otra forma como vemos más adelante Hacienda divide ese tipo de inversiones en dos por un lado lo que ya llaman rendimientos de capital mobiliario donde entrarían los depósitos los dividendos letras del tesoro etcétera y en el otro lado están lo que vienen a ser ganancias y pérdidas patrimoniales esas ganancias y pérdidas patrimoniales se llaman así porque normalmente ganas patrimonio o pierdes patrimonio ahí es donde están las acciones los fondos de inversión ETFs fondos indexados incluso la venta de una casa cuando tú vendes una casa tienes una ganancia o pérdida patrimonial ¿vale? entonces lo divide en dos para para que tributen de forma un poco diferente porque luego te permite hacer una cosa que se llama compensar rentas es decir Hacienda permite que cojas todas tus ganancias y pérdidas patrimoniales y las juntes es decir imaginemos que has invertido en bolsa y has tenido tres operaciones con Telefónica has ganado 500 has perdido 100 euros con ACS y otros 100 euros has perdido pues con Repsol entonces al final te permite juntar todo eso y decir oye 500 menos 200 igual a 300 tú al final solo has ganado 300 euros solo vamos a pagar por esos 300 euros es decir pagas por pagas por tus ingresos reales la única excepción en esto son las pérdidas derivadas del juego el juego el póker online apuestas deportivas etcétera no te permiten restar esas pérdidas que has tenido a por ejemplo lo que has ganado con acciones o con fondos con otro tipo de productos sí lo que he explicado de las acciones aplica a todos es decir yo puedo restarle a lo que he ganado en fondos lo que he perdido con acciones para el final solo pagar por mi rentabilidad real que este es el mayor la mayor herramienta que tienes como inversor para pagar menos impuestos en la renta es planificar qué dinero vas a ganar y qué dinero puedes restarle con pérdidas que tengas que puedas hacer aflorar básicamente pero porque una duda José para poder precisamente compensar las ganancias con las pérdidas que haya registrado eso tiene un plazo o sea Hacienda te da un plazo específico para poder para poder digamos que reducir de tu factura fiscal las pérdidas ¿verdad? si dispones puedes hacerlo durante el año fiscal en el que estés por ejemplo este año podremos restar las pérdidas de 2020 y también las de los cuatro años anteriores es decir tienes cuatro años si un año se te da especialmente mal y pierdes dinero durante todo el año vas a poder ir arrastrando esas pérdidas durante cuatro años más es decir Hacienda entiende que no vas a tener pérdidas o que no deberías tener pérdidas durante más de cinco ejercicios seguidos y una duda también relacionada con esto porque mucha gente no es consciente de que aquellos que son propietarios de vivienda la vivienda como tal también tributa en el IRPF aunque no la vendas Sí a ver la vivienda tributa en el IRPF salvo la vivienda habitual es lo que se llama una imputación de renta inmobiliaria y es otra de estos trucos fiscales que sirven pues para para exponer muy bien que los políticos y Hacienda lo que hacen es recaudar a toda costa básicamente Sí porque el concepto de ese impuesto es muy curioso la tengas en alquiler o no esa segunda tercera vivienda o segundo tercer inmueble porque tengas una plaza de garaje un local comercial lo tengas o no ellos entienden que como lo puedes alquilar pues que te tienen que cobrar ese impuesto eso es efectivamente de hecho supongamos que la tienes incluso alquilada pero que la alquilas es una casa la casa de la playa que vamos a poner que la alquilas salvo el mes de junio julio y agosto porque vas tú a la playa pues por esos tres meses que estás sin alquilar también te pondrían una imputación de renta inmobiliaria lo que haces haciendo es decirte oye tú tienes una casa que quieras sacarle un rendimiento es tu problema yo te voy a cobrar igualmente esto tiene una vertiente que lo explico un poquitito mejor que es por ejemplo cuando se alquila un piso a un familiar Hacienda también te va a decir lo mismo oye lo mínimo que te voy a cobrar si tú estás es decir lo mínimo que le tienes que cobrar a esta persona de alquiler es lo que yo luego te voy a cobrar como imputación de renta inmobiliaria es para que tampoco haya cesiones gratuitas de casa oye José a mí esto me parece muy fuerte porque en una época como la actual con tanto desempleo o sea me estás diciendo que si yo tengo un hijo que se queda parado y no puede pagar un alquiler me va a costar dinero cederle mi chalé de la sierra para que él vive allí durante los meses que haga falta y no solo eso una punta respecto a eso porque a mí me pasa yo vivo alquilado en Madrid y mi vivienda en propiedad la tengo fuera de Madrid la tengo en Asturias pero como mi residencia habitual es Madrid yo estoy empadronado en Madrid y yo pago haciendas en Madrid yo pago por la única vivienda que yo tengo o sea no hace falta tener dos simplemente como mi residencia habitual estoy alquiler pago por esa casa que yo el primer año y pagas bastante o sea pagas más de lo que uno se piensa este es de los conceptos no solo más injustos sino más que a más gente le hierven la sangre porque es y esta injusticia que está planteando Luigi pues es otra de este es que es que es como impedir o entropecer la solidaridad del padre hacia su hijo o sea es una cosa familiar vamos que ya hay que pagar impuestos por eso es que manda narices sí sí pero bueno pues lo que lo que hacienda al final lo que le pasa a Domingo lo que hace hacienda es decir oye cuál es tu vivienda habitual y la vivienda habitual es donde resida la mayor parte del año y encima en teoría esto ya es teoría es decir lo que podría llegar a hacer hacienda si quisiese el concepto de vivienda habitual es la vivienda en la que resides por lo menos tres años seguidos y para poder desgravar por ejemplo el alquiler tiene que ser tu vivienda habitual por lo que en teoría estoy de este es decir si la vivienda quisiese tú imagínate que estás alquiler un año te mudas al año siguiente la vivienda podría decir oye es que es alquiler esa ya no es tu vivienda habitual no has vivido en ella tres años como marca la legislación vigente y te podría hacer un poco te podría hacer hasta devolver en teoría lo que haces desgravo por alquiler no se han dado casos nunca pero bueno son estas pequeñas salvoconductos que se deja hacienda que son que son un poco heavy la filosofía un poco de hacienda es paga sí o sí es decir no gana el dinero de una u otra forma vas a pagar sí o sí es decir por el hecho de vender por el hecho de ahorrar por el hecho de invertir por el hecho de ganar por el hecho de donar por el hecho de donar por el hecho de heredar es decir no hay escapatoria posible por el hecho de cualquier cosa porque incluso cuando todos sabemos que cuando compras una vivienda por ejemplo y tú escrituras vas al notario vas con el comprador el vendedor se establece el precio de mercado y se pagan los impuestos correspondientes si Hacienda cuando revisa eso considera que tú has pagado muy poco por esa vivienda y que en realidad vale mucho más pues Hacienda te dice lo que ella estima que vale esa vivienda y la diferencia te la hace pagar en impuestos efectivamente es que es o sea es increíble pero bueno vamos a rebajar un poco el tono de indignación aunque lo merece pero para poder seguir avanzando un poco en el temario Domingo creo que tenías una pregunta en lista sí sí a mí este me yo creo que van a salir muy cabras los oyentes no a mí este me o sea yo el día que me o sea yo estoy pagando por mi casa en Madrid de alquiler y encima no tengo ningún tipo de beneficio me compro una casa fuera de Madrid en una de esas zonas en que además de España vaciada que aman ahora y que dicen no pues está muy bien que venga gente no sé qué y pago por esa segunda vivienda en el IRPF por una imputación de renta o sea el día que fui consciente de eso y pagas más de lo que se piensa yo me quedé y decía no me lo puedo creer pues sí sí créetelo desde el principio pero bueno yo decía antes en mi introducción que en realidad ahora no es que no podamos hacer nada lo que hay que hacer es revisar bien el borrador si pides el borrador ponerte con los gastos deducibles pero que más o menos todo el pescado ya está vendido en el sentido de que te están cobrando la renta de 2020 que entonces tendríamos que haber actuado más bien en 2020 entonces en esa con ese planteamiento yo te pregunto José José qué le aconsejarías tú a nuestros oyentes para que hicieran en lo que queda de año en lo que queda de 2021 para que no les vuelva a pillar el toro en la renta 2021 qué dos o tres consejos crees tú que un ahorrador normal debe seguir en este año y luego también una segunda cuestión que sería qué cosas no se nos pueden olvidar porque vale ya está el pescado vendido en el sentido de que lo que tuvieras o que no tuvieras en 2020 ya lo tienes pero hay veces que se nos olvida apuntar en la declaración dos o tres cosas importantes que realmente nos hacen perder dinero por no sabernos la ley por así decirlo efectivamente de hecho tal y como lo has dicho lo que podemos hacer este año lo único que podemos hacer es hacer bien la renta eso ahora luego vemos cómo se puede hacer para la mayoría de personas las cosas que pueden hacer para pagar menos impuestos realmente no son demasiadas teniendo en cuenta que la mayoría de personas o no invierte o invierte en depósitos etcétera es decir una persona que se limita a cobrar su sueldo y ya realmente para pagar menos impuestos no puede hacer mucha cosa ¿vale? en realidad más o menos son unas seis cosas que sí puedes hacer si estás dispuesto a ir un poco más allá ¿vale? la primera sería por ejemplo aportar al plan de pensiones que lo han bajado pero que bueno sí que te puede te puede ayudar a pagar menos impuestos ahora es decir es un diferimiento fiscal y si lo que quieres es pagar menos impuestos ahora podrías aportar el máximo de dos mil euros al plan de pensiones y ahorrarte pues además es muy fácil hacer el cálculo es ahorrar el tipo marginal que tengas es decir el tipo máximo que vas a pagar otra cosa que puedes hacer es si tienes vivienda aprovechar la deducción por viviendas si has comprado la casa antes de 2013 y en ese caso lo que puedes hacer es la deducción máxima la base máxima de la deducción son nueve mil cuarenta euros si has pagado menos de hipoteca y puedes deducir por la vivienda puedes adelantar la cantidad que quede para desgrabar del máximo también se puede hacer un donativo los donativos están están exentos es un treinta y cinco por ciento del puedes desgrabar un setenta y cinco por ciento de los primeros ciento cincuenta euros que dones y un treinta por ciento del resto ¿vale? otra opción que puedes hacer es invertir en empresas de nueva creación ahora que está muy de moda invertir en una startup y esa inversión también sirve para deducir pero lo que realmente es más potente es la planificación de las ventas de acciones o sea la planificación de 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 lo que vienen a ser tus inversiones lo que hemos explicado antes de compensar pérdidas y ganancias que básicamente es coger y hacer números y si tú por ejemplo estás ganando ahora mismo mucho en una posición y tienes otra que tiene pérdidas lo que haces es materializas las pérdidas a aflorar esas pérdidas y vendes una parte de lo que vayas ganando para que se compense de esa forma lo que evitas pagar es entre un diecinueve y un veintiséis por ciento de la ganancia que vayas a obtener a Hacienda pero en esto José una de las dudas que a mí me surge según lo cuentas y perdona que te corte sí claro en acciones se paga al saldo que hayas obtenido a final de año en cuanto a pérdidas o ganancias aunque no las materialices quiero decir porque con los fondos de inversión sabemos que hasta que no hasta que no liquides tu posición mientras tú estés invertido no tienes que pagar impuestos ¿no es así? sí eso es esto es esto es así para prácticamente todas las inversiones solo pagas cuando recuperas el dinero correcto o sea tanto con fondos como con acciones con ETFs o sea que si tú un año necesitas o quieres vender unas acciones y convertir la posición es cuando dices tú que es importante ver esa planificación si tienes otras acciones con las que has perdido ¿no es cierto? eso es efectivamente siempre siempre sí es tal y como lo dices vamos no mientras tú no vendas no tienes que hacer ningún cálculo si tú eres un el típico inversor que vas a largo plazo y no haces prácticamente camisa en cartera ahí no tendrías que hacer no tendrías que hacer nada es más ni siquiera tienes que declarar ese dinero ese dinero para la renta es como que no existe vale o sea que un consejo para los oyentes es que lleven un histórico un registro actual y exacto de esas pérdidas y ganancias porque si esa ventana para utilizarlas esa franja de tiempo son cinco años creo que has dicho pues podemos jugar trayendo al momento actual en que me toca declarar una pérdida que yo materialicé hace tres o hace cuatro años es decir que lo vean con perspectiva eso es efectivamente vale vale pues mira ya que estamos en el asunto de las acciones te quería preguntar por los gastos deducibles y esto viene a colación de que yo hace unos años cuando compraba alguna acción que me recomendaba a alguien cuando no sabía de esto y creía que podía acertar estas cosas me di cuenta cuando perdías dinero efectivamente no voy a decir vamos a decir la verdad cuando perdía dinero comprando y vendiendo acciones me di cuenta de que yo solicitaba el borrador a Hacienda y había cosas que no estaban y me di cuenta de que había ciertos gastos asociados a mi operativa de compra y vente de acciones que yo luego podía deducirme pero que Hacienda en ese borrador no me los había incluido y que bueno oye a lo mejor minoraba mi factura fiscal un pelín pero no sé si todavía se puede uno deducir ciertos gastos si es cierto que se puede cuáles serían y estoy pensando en ciertas comisiones de mantenimiento de cuenta o de gastos de operativa varios que seguramente tú conoces no sé si sigue siendo el caso de que te los puedas deducir si que te puedes seguir deduciendo gastos te puedes deducir los gastos de administración y depósito de la participación en fondos de inversión y también las comisiones de compramento y corretaje que tengas con tu broker y esto no estará esto no figurará en el borrador verdad esto o lo pides tú al broker o tú te preocupas de ponerlo porque Hacienda no te lo va a poner o sí no normalmente no te va a aparecer esto lo tienes que lo tienes que tener tú es una de estas cosas que conviene revisar porque son de estos son de este tipo de gastos que no que no aparecen también piensa que muchas veces puedes tener cuenta en un broker extranjero por ejemplo en Interactive Brokers o un Dequiro y eso sí que no te va a aparecer y ahí sí que tienes que pedírselo tú etcétera todos estos gastos siempre es mejor tenerlos de antemano y pedírselos al broker porque es muy fácil que Hacienda no tenga o que tenga solo algunos vale oye y ya que estamos en el tema de los gastos hablemos de los dividendos el asunto de la doble imposición también es una materia de la que el inversor particular se debe preocupar no lo confiemos a que nos avisen ¿verdad? no no de hecho es que no Hacienda no nos va a avisar del tema de la doble imposición nunca a ver la doble imposición es cuando tú tienes por ejemplo que has cobrado dividendos de una empresa americana que tienes en un broker americano en ese caso Estados Unidos te va a hacer su propia retención y luego tú vas a tener que decirle a Hacienda oye que Estados Unidos ya me ha retenido quiero recuperar ese dinero o quiero recuperar lo que tú ya me has retenido en el caso de Estados Unidos se hace con un formulario concreto que se llama el W8BEN uno de estos nombres americanos estupendos y si me dais un segundo se ve exactamente la casilla en la que es a ver es que si no iba a decir que si los formularios de Hacienda de la nuestra a veces nos nos enfadan cuidado con los formularios cuidado con los formularios americanos yo no he tenido inversiones pero por temas de bueno por otros temas que no vienen al caso alguna vez los he tenido que ver o ha habido gente que me ha pedido ayuda y son absolutamente indescifrables más indescifrables que los de la Hacienda Española no te lo pueden imaginar madre mía yo recomiendo aunque solo sea por curiosidad que se baje en el formulario que nos ha dicho José o cualquier otro W8BEN BEN BEN D-D-E-N millones de casillas que además la mayoría la mayoría sabes o intuyes que a ti no te aplican pero cago con mucho miedo porque tú vas leyendo y dices como no además te imaginas a ti mismo yo alguna vez que lo he tenido que hacer así no por cosas miedas ayudar amigos o bueno empresas a lo mejor que yo estaba más o menos cerca y eso yo siempre pensaba esto es lo típico que aquí no marcas la casilla correcta y dentro de tres años me voy de vacaciones a Estados Unidos con mi mujer a ver a Inglaterra y según llego a la aduana aparece un policía de dos por dos y no salgo de allí en cinco semanas de la cárcel porque son unos formularios que dan miedo pero bueno sigue José perdón por la interrupción Sí, sí, no, no son tal cual simplemente deciros el tema de la doble imposición internacional están en la casilla hay que ponerlo en la casilla 588 es decir lo que tienes que hacer es pedirle a tu broker que te dé los datos de cuánto te han retenido y decirle a Hacienda que eso te lo devuelvan Vale ¿y cuánto tiempo tarda la Hacienda en hacer esa devolución? Me imagino que no será express A ver eso se hace vía renta te lo devuelven cuando te hacen la devolución de la renta Bueno Es que funciona un poco como con el IRPF o sea como con con las retenciones de IRPF que no dejan de ser un dinero que mes a mes le vamos adelantando a Hacienda según los cálculos que ya tiene de lo que nos vaya a tocar a pagar de manera que luego a la hora del resultado de la renta no es más que la diferencia entre lo que te tocaría pagar y lo que te han retenido que te has retenido de más que es lo que suele pasar te devuelvo la diferencia que te he retenido de menos me lo pagas tú Bueno muy bien Oye José ahora que te tengo aquí que me dejan mis compañeros te quería preguntar por algo que yo he oído que mejora la eficiencia fiscal de los ya por sí bastante eficientes fondos de inversión y que se conoce por una denominación en inglés algo así como Tax Loss Harvesting puede ser ¿te suena? Es decir que el propio fondo la propia gestora te va haciendo compras y ventas para aprovechar esta compensación de pérdidas y ganancias dentro del mismo fondo nos explicas en qué consiste cómo funciona para que los oyentes interesados lo investiguen por su cuenta A ver este no te creas que soy un experto en lo que en esto del Tax Loss Harvesting pero si básicamente es a ver el propio hay una cosa que no hemos explicado cuando tú compras y vendes acciones o participaciones en un fondo en una ETF se venden siempre las primeras que compraste es lo que se llama el método fijo es first thing first out las primeras que entran son las primeras que venden entonces utilizan este tipo de mecanismos para optimizar lo que vienen a ser los impuestos que terminas pagando pero bueno yo creo que lo que hacen es ver cuándo venden y cuándo no para compensar al máximo el tema fiscal lo que has explicado no tiene más que más secreto es un poco complicado explicar el secreto vale que la inversión en un fondo tiene la ventaja de que hasta que no conviertes no tienes que pagar los impuestos pero al mismo tiempo el mismo fondo de inversión ya hace ese trabajo por ti de tratar de optimizar al máximo dentro de su ámbito de competencia la factura fiscal de cada uno de sus partícipes eso es vale pues ahí dejamos el término para que lo investiguen es una de las de las cosas que digamos de sus puntos fuertes como lo como trata fiscalmente sus fondos para vender unos y otros de forma que pues eso optimizar de la factura vamos correcto y bueno hemos hablado de la doble imposición por dividendos los gastos deducibles hay algo más que tengamos que tener en cuenta respecto de la renta del año porque de la renta del que viene nos has dicho antes como los seis puntos que teníamos que tener en cuenta de la renta de 2020 algo más que el ahorrador normal no pueda olvidar o que no venga normalmente en el borrador de Hacienda lo que tienes que mirar cuando vas a hacer lo primero que tienes que tener en cuenta es que el borrador posiblemente no tenga todos sus datos fiscales entonces lo que tienes que hacer es revisarlo por ejemplo si has tenido un hijo el año pasado es fácil que no aparezca si te has casado también es fácil que Hacienda no tenga ese dato o si te has cambiado de domicilio de hecho si te has cambiado de domicilio y no has avisado Hacienda te pueden montar entonces lo que tienes que hacer es ir revisando esos datos por ejemplo revisar tu situación familiar que tienes que revisar también las deducciones por alquiler de vivienda porque no van a aparecer cosas como las deducciones por maternidad ver si las cobran anticipadamente o no y en función de eso ponerlo porque tampoco te va a aparecer y sobre todo esa es muy gorda además quiero decir que son son 1200 ¿no? para las madres trabajadoras eso es sí eso es con lo cual entonces si no se ha adelantado el cobro hay que revisar la casilla 611 para incluir ese dinero que te correspondería percibir porque si no Hacienda no lo va a hacer y luego lo que hay que prestar mucha atención es principalmente a las deducciones autonómicas porque esas casi nunca aparecen y ahí sí que hay mucha chicha deducción por alquiler de vivienda que la parte estatal normalmente no tendrás derecho a percibirla pero en la parte autonómica sí pero es ir revisando un poco los datos que tú tienes y compararlos ver que estén bien con los de Hacienda este año por ejemplo sí que va a pasar mucho con el tema de los ERTE a ver ¿y cómo es esto? que habrá mucha gente que le interese sí a ver con los ERTE estás haciendo dos cosas por un lado el ERTE para Hacienda es como un ingreso más es como si te pagas otra empresa aunque sea la seguridad social entonces eso afecta a tu obligación de declarar normalmente no tienes que declarar si tienes un solo pagador y has ingresado menos de 22.000 euros pero si tienes dos pagadores porque te has cambiado de trabajo o te has quedado en paro o trabajas para dos empresas la cifra cambia ya la cifra en vez de 22.000 euros se rebaja a 14.000 euros si has cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador por ejemplo has estado trabajando hasta marzo de 2020 y en 2020 pues te han metido en un ERTE pues entonces ese segundo ese dinero que he ido pagando a la seguridad social del ERTE se considera un pagador más conclusión que si de normal tú no estabas obligado a presentar la renta al tener dos pagadores ahora sí y a eso se junta otra cosa que es que la seguridad social prácticamente no practica ninguna retención de IRP como ya hemos comentado el resultado de la renta es el resultado de enfrentar lo que tú ya has adelantado hubiera retenciones a lo que te tocaría pagar como con el ERTE tú no adelantas retenciones es súper fácil que te toque pagar vamos prácticamente seguro y a eso se añade una historia más que es que ha habido muchas al principio con los ERTE lo que ocurrió es que la seguridad social fue ingresando dinero a gente que no tenía que ingresársela pues porque la otra porque la empresa ya la había dado de alta la seguridad social no había registrado esa alta y le pagaba entonces hay muchos de esos casos que no están regularizados por lo que los datos que tiene Hacienda no son correctos y como hagas la declaración de la renta con esos datos vas a estar pagando por un dinero que tarde o temprano vas a tener que devolver a la seguridad social de hecho Hacienda ya ha creado dentro de su propia página una sección específica donde trata el tema de los ERTE porque sí que va a haber bastante bastante historia de hacer la renta con este tema o sea que dos puntos importantes revisar muy bien el borrador no cometamos el error por no querer entender o pensar que es todo muy complicado firmar el borrador y devolverlo porque probablemente nos estamos estamos pagando de más Hacienda en ese caso y en segundo lugar si usted que nos escucha ha estado lamentablemente inserto en un ERTE agárrese los machos y tenga cuidadito ya no este año digo el año pasado si desde marzo del año pasado cuando empezaron los confinamientos obligatorios los cierres de empresa obligatorios si ya está en un ERTE pues cuidadito porque vienen curvas eso es efectivamente y luego pues eso es revisar las deducciones a las que puedes tener derecho a las que puedes tener derecho y que no se te olvide ninguna oye José vuelvo al asunto de qué tiene Hacienda y qué no tiene de nosotros qué información posee y qué no de nuestra operativa de compra y venta de acciones yo entiendo que es responsabilidad del inversor barra contribuyente llevar ese histórico de en qué fecha he comprado en qué fecha he salido he vendido con qué precio entré con qué precio salí para si llegase el caso de una inspección tener todo eso vamos clarito clarinete como se suele decir ¿no? es decir esa información no la tiene Hacienda entiendo yo es responsabilidad del inversor tenerla y tenerla bien clara y por supuesto si alguno es de los que piensa que a lo mejor puede ir al banco a que le hagan la declaración de Hacienda entiendo que con el fajo de operaciones a que el empleado de Hacienda me lo ponga todo en claro o del banco eso no se hace así ¿no? eso es responsabilidad del inversor quiero decir ¿verdad? sí todo es responsabilidad del inversor de hecho aunque tú vayas a Hacienda pidas cita previa para que Hacienda te haga la declaración de la renta o te la hagan por teléfono la responsabilidad final es tuya hay alguna sentencia que creo que hay una del Tribunal Supremo no recuerdo de cuándo que hubo un contribuyente que le ganó a Hacienda por un error de Hacienda por un error al hacer la declaración de la renta en las oficinas de Hacienda pero solo uno normalmente la culpa es siempre tuya tú vas a un de Hacienda el técnico de Hacienda te hace la declaración te lo mira por lo que sea falta un dato está mal puesto un dato lo que sea culpa tuya vas a pagar tú nunca va a pagar y es todo así vale oye y otra pregunta para los que operan en mercados internacionales en divisa libra esterlina dólares ¿sabes tú si Hacienda intuyo que sí utiliza sus propios tipos de cambio oficiales que debes utilizar cuando traduces a ganancia y pérdida el resultado de una operación es decir tú no puedes el día que te pongas con todos los papeles hacer lo que debes Hacienda de tus operaciones bursátiles coger el cambio del día tendrás que irte a un histórico donde Hacienda te dé el tipo que debes utilizar para operaciones en este día es este entiendo que eso es así ¿no? a ver en principio Hacienda se suele fiar del dato que tengas tú no suele mirarlo bueno otra cosa es que si se pone a mirar seguramente sí que tiene tiene su tomará un cambio de referencia el de la casa que la verdad es que no lo sé el de la casa que estime y será el que utilice pero normalmente lo que hacen es es utilizar los datos que tengas tú que son los que normalmente te haya facilitado tu broker porque al final si no se volverían locos o sea que todo depende de las ganas que tenga el inspector en concreto de sacarte de los colores o del incentivo que le hayan puesto en la agencia tributaria por recaudación que esta semana hemos conocido precisamente creo que fue el martes en el diario Expansión contaban como Hacienda daba 100 millones de euros de bonus para sus empleados si conseguían aumentar la recaudación en un año como el que llevamos en un año como 2020 pues casi da pudor ¿verdad? decirlo sí pero efectivamente funcionan así o sea el financiamiento de Hacienda en temas de inspecciones va un poco así por eso por ejemplo hay tanta presión sobre autónomos y pequeñas empresas porque si tú vas donde una gran empresa a intentar sacarle los colores pues te va a sacar el abogado te va a decir espérate tengo que mirar y tienes que mirar mucho más datos mientras que si te vas donde un autónomo el autónomo normalmente tendrá algún pequeño muerto en el armario seguramente aunque sea pequeñito y te va a decir probablemente desconocido para él que es lo más grave sí y lo demás efectivamente y entonces por eso mismo hay mucha presión sobre ese tipo de grupos porque a la hora de hacer inspecciones son los que pues son los que más fácil es cobrarles haciendo a pensar que lo que quiere siempre es cobrar fácil rápido y sin ningún tipo de problema es decir prefiere cobrar 100 euros hoy que tener la posibilidad de cobrar 500 mañana y implique que hay inspecciones etcétera por eso mismo funciona así funciona así a nivel a nivel de inspecciones vamos y dependerá siempre eso de quien te toque fíjate que que Hacienda yo siempre pienso lo mismo desde el principio siempre se dijo que la ortodoxia de la recaudación por parte de Hacienda bueno ya no me voy a lo del diezmo que era lo que nos tenían que cobrar solo el 10% de lo que de lo que ganamos sino que deberían ser pocas reglas y sencillas de entender y que que no hiciera falta siquiera el contar con un asesor para que te para que te explicara un poco por donde van los tiros o como tienes que hacer la interpretación de cuánto tienes que pagar o no tienes que pagar pues que cada día hay más normas cada día son más complicadas y llega el caso como hemos conocido casos como el de los futbolistas ¿no? que tienen bufetes enteros de abogados de los más caros del mundo para que les lleven sus impuestos y ni con esas ¿eh? y lo que siempre dices ¿no? el asesor no tiene la culpa la tiene el contribuyente que ha pagado una pasta a unos asesores para que no les meta Hacienda el cuerno ¿no? y al final se lo termina metiendo es tremendo sí a ver con el tema del futbolista lo que ha ocurrido es un cambio de criterio de Hacienda Hacienda venía permitiendo hacer ciertas cosas y de la noche a la mañana decide que no pero decide que no no cambiando la norma sino que la misma norma la interpreta de otra manera con lo cual te lo cobra con carácter retroactivo eso es entonces ya te viene y te dice los cuatro últimos años vamos a ver cómo estamos pero si yo los cuatro últimos años he jugado como he hecho lo que me dijiste bueno pues ahora te digo que no vale eso es un poco es lo que ha pasado con todo este tema y lo que también pasa muchas veces con los autónomos etcétera sí sí tal cual es tremendo José oye nos estamos quedando sin tiempo es una auténtica lástima no sé si Domingo tienes pero un minuto para pregunta y respuesta no simplemente iba a decir esto que Hacienda juega un poco a la falta de definición porque le favorece Hacienda quiere que el contribuyente piense si me meto en un juicio puedo perder incluso aunque haya hecho las cosas razonablemente bien porque la norma no está clara porque eso hace que muchos contribuyentes solo por el miedo a perder el juicio y a estar muchos años con las preocupaciones derivadas de ese proceso digan mira pago y me quito de historias entonces no es casual que la norma sea difícil de interpretar y que haya normas que queden abiertas a la interpretación precisamente porque eso a Hacienda le da una ventaja Hacienda no tiene ni prisa ni angustia por el proceso judicial se puede tirar siete años que pierde se queda igual de tranquila Hacienda como institución y el inspector el que no está tranquilo durante los siete años es el contribuyente no desde luego que sí bueno José lo que te decía se me ha hecho muy corto el programa de hoy creo que te vamos a tener que citar pronto para seguir hablando de estas cosas y desde luego no te escaparás el año que viene para ver si hemos hecho bien los deberes de lo que hemos tenido que hacer durante este año así que te lo agradezco mucho José gracias por tus consejos por tu sabiduría y te invito no solo a que vuelvas al programa sino a que te quedes porque queda casi lo más importante del día que son los consejos Value School pero antes de dar los consejos déjenme que les dé yo uno el jueves pasado en Libertad Digital en Libre Mercado tuvimos un seminario online gratuito que nos ofrecieron nuestros amigos de estrategias de inversión si ustedes se lo perdieron no se preocupen entran en Libre Mercado buscan la grabación y acceden a ella y ahí van a tener ese aperitivo que nos dieron los expertos de estrategias de inversión no solo sobre cómo andan las acciones hoy en día sino también de cómo es ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital que es muy interesante para formarse también aprovecho para recordarles que todos los programas de Tu Dinero Nunca Duerme están en podcast en todas las plataformas incluidos los que ya ha estado aquí José Treced para hablarnos también de impuestos y de planificación fiscal a la hora de invertir así que con todos estos consejos en el zurrón nos vamos a por los importantes a por la guinda del pastel con Value School Soy Sergio Fernández Pacheco de Alvalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme Bueno Luigi los consejos Value School pues vamos allá con el primero que es un blog sobre impuestos sí, declaración de la renta José, es una colección que está en bolsamanía.com de un montón de artículos tuyos me he dado cuenta de que hay un archivo muy extenso de artículos sobre impuestos al ahorro y a la inversión y un montón de cosas más que llevas tú digamos acumulando desde hace cuántos años bueno cuántos años de artículos se pueden encontrar en este blog José Pues hay artículos desde 2007 Pégate si mal no recuerdo una historia de los impuestos en España de los últimos 20 años casi o 15 años bueno pues es una fuente de conocimientos la verdad es que muy 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 completa ese era el primero de los recursos que vamos a poner ya en el Twitter del programa el segundo es una sesión que tuvimos en Value School también con Eva Alonso titulada ¿Cómo optimizar el retorno financiero y fiscal de tu dinero? donde es un vídeo del canal de Value School donde esta experta en planificación financiera que ya tuvimos en el programa de radio nos cuenta durante una hora y media cómo nos afectan los impuestos a las inversiones y qué podemos hacer para dentro del escaso margen que tenemos planificar para optimizar cuando no reducir la factura fiscal interesantísimo después quiero retomar otra recomendación que ya hice en algún momento en algún programa de Tu dinero nunca duerme sobre una clase de fiscalidad avanzada en vídeo de José Luis Benito a quien ya conocemos porque es gestor de los fondos True Value José Luis en esta clase con el estilo tan didáctico y ameno que le caracteriza nos habla de patrimonio sucesiones donaciones socimis el exit tax las ccaps en fin una cosa imprescindible que dura casi una hora y media una como digo clase magistral y por último quiero animar a los oyentes a que consulten y lean la biblioteca del inversor la revista de libros de Value School que este mes sigue siendo la dedicada a Daniel Tello que es el director de inversiones de Azagala Capital que comparte con nosotros sus títulos favoritos por categorías ahí es nada y gratis bueno pues ya ven que cuando les digo que es lo mejor de lo mejor del programa es porque tengo razón Luigi se aprenden muchísimo estas recomendaciones yo recomiendo mucho a todos nuestros oyentes que las sigan y que sigan entrando en Value School y explorando todo el universo de conocimientos que hay en esa web podemos encontrar una comunidad enorme vídeos cursos recomendaciones bibliográficas en definitiva Luigi un trabajo extraordinario el que hacéis siempre en Value School y desde aquí os lo agradecemos todos aquellos que empujamos cada semana al menos desde este ventanita de libertad que tenemos en Es Radio para hablar de cultura financiera Domingo muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Luigi muchas gracias hoy desde el estudio un placer después de tantos meses claro José gracias mil por estar ahí muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a ver ¡Gracias!